hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí nos encontramos en la tienda de walrus vamos a estar aprovechando unas compras que nos van a quedar completamente gratis antes de comenzar les quiero dejar saber que traten de revisar la aplicación de ibota para ver si es que ustedes tienen estos reembolsos recuerden que los reembolsos desaparecen a veces traten de revisar antes de comprar los productos ya que pues de esa manera nos van a quedar gratis y con ganancia por aquí tenemos estas pastas de niño a 3.49 la oferta dice gastas 10 y vas a recibir una catalina que es manufacturera bueno aquí en esta tienda solamente encontré tres encontré tres me las voy a llevar tenemos cupón de 5 dólares en la compra de dos que ahorita les muestro entonces aquí les voy a sacar la matemática cuánto es lo que nosotros ya llevamos vamos a necesitar a completar 10 dólares solamente 10 y nos van a estar imprimiendo la catalina entonces aquí serían 3.49 por 3 sería un total de 10 dólares con 47 centavos ya calificamos para la oferta así que vamos a descontar 5 dólares vamos a utilizar un cupón pagamos 5 con 47 vamos a estar recibiendo catalina de 5 dólares pagas a 47 centavos pero la aplicación de ibota te está regresando un dólar por cada una te van a regresar 3 dólares quedando con ganancia de 2 dólares y 53 centavos ahora aquí voy a estar agregando esta pasta de 4 99 no nos están regresando nada simplemente la voy a agregar para aprovechar otro cupón más entonces estas están a 4 99 aquí están 4 99 por esta y estas a 3 49 aquí les saco la matemática cuánto vamos a pagar vamos a estar pagando 10 40 y 10 47 más 4 99 vamos a pagar la cantidad de 15 dólares con 96 centavos 15 9 15 46 perdón vamos a descontar 10 dólares en cupones 10 dólares vas a pagar 5 con 46 pero vas a recibir tu catalina de 5 dólares recibes 3 dólares vas a recibir 1 50 para esta pasta que también hay un reembolso de 1 50 así que vas a recibir un dólar 50 menos 1 50 que recibes tu compra te queda completamente gratis con ganancia de 4 dólares y 4 centavos así que si ustedes encuentran 3 llévenselas pueden agregar esta ya que nos quedan pues gratis de esa manera supones que vamos a estar utilizando revisar sus tiendas porque tienen liquidación en los perfumes miren este de jay lo está 39 99 pero lo tienen en 19 99 estaba también ese de adidas 12 49 pero de este lado tienen otros de mujer este está a 16 99 miren esto siento que es buen precio recuerden que ya se acerca ya se acerca diciembre y se acerca este navidad año nuevo bueno aquí estarían los regalos que estaríamos aprovechando ahorita a un bajo costo miren esto los perfumes esos se me hacen buen precio y está este otro de 19 99 un ahorro de 20 dólares no saben en qué utilizar lo que son estos esto ocupan de 5 dólares bueno por aquí les voy a estar compartiendo una idea de compra con estos estos ocupan de 5 dólares esto lo del town y están a 4 por 9 dólares 4 por 9 dólares bueno aquí entregaríamos un esto ocupan de 5 dólares solamente pagaríamos 4 dólares si nosotros tenemos 4 dólares en guardes cash reward pagaríamos con 4 dólares pagaríamos solamente los impuestos yo me los voy a llevar de una vez aquí me voy a llevar 4 voy a llevar de estos estos son los que me gustan y que más me llevo yo creo que de esto me voy a llevar entonces aquí voy a realizar una compra y voy a estar utilizando lo que es este esto ocupan y voy a utilizar puntos para no pagar de mi bolsa más que los impuestos también por aquí tienen otra compra más esta oferta está súper buena también esta del game 13 99 compras una y te regresan una catalina de 3 dólares que también pueden utilizar lo que es el esto ocupan me parece que para estos tenemos cupones digitales déjenme les escaneo y es el botezote enorme es enorme es enorme el bote la verdad que siento que si valen la pena si es que hay cupón y tenemos un esto ocupan de 5 dólares a que se nos echen a perder pues vamos a tratarlos de aprovechar no no tenemos cupones para este bote no tenemos vamos a ver si para este que para este también es lo mismo miren qué botezote está enorme el bote escaneo me parece que para este sí vamos a tener cupón vamos a ver bien escanear bien vamos a ver no creo que tampoco no creo que no tampoco hay cupón para ese no no hay cupón para este tampoco miren esta oferta está buena esta oferta del game hay cupón digital para esta sí ya lo escaneé ya hice la oferta con otros productos que ahorita les muestro pero en aquella tienda no están marcados están marcados a 12 99 y aquí están en especial a 10 99 tenemos cupón digital de 2 dólares ahí está quedándonos a 8 99 pero cuando compramos 2 nos está imprimiendo una catalina de 5 dólares en la compra de 2 entonces para eso si te hay que si hay cupón y este miren este 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 rosita este compré 2 y aquí ya están a 12 99 este estaban marcados en la tienda a 10 99 pero cuando yo pagué me salían a precio de 12 99 entonces para estos no sé si comprando estos no se imprima la catalina de 5 dólares y también tenemos cupón de 2 dólares para este miren ahí está el cupón si ustedes quieren realizar esa oferta también se puede pagarían cuánto pagarían 10 puntos 99 por 2 pagarían a 20 21 98 menos 4 varían 17 menos 5 pagarían 12 28 12 98 si lo divides entre los dos te quedan a 6 49 también voy a estar agregando este jaboncito del town en 99 centavos está no tenemos cupón para este pero voy a agregarlo porque quiero agregar este por de gastas 20 y me van a regresar 6 dólares en walrus cash reward entonces también voy a agregar este body wash del aveno que está en liquidación por tan solo 3 dólares con 89 centavos tiene un cupón la aplicación de walrus digital de 3 dólares de descuento así que nos quedaría por 89 centavos 89 centavos este botezote que precio regular es de 15 dólares entonces aquí sería un total de 20 dólares por toda esta compra 20 dólares van a ser 20 dólares aquí que vamos a estar recibiendo vamos a vamos a estar agregando dos cupones de 5 dólares entonces menos 10 dólares que vamos a descontar menos 10 menos 3 dólares el cupón digital entonces ahí nos toca pagar aquí en esta compra la cantidad de 7 dólares con 34 centavos 7 dólares con 34 que me van a regresar 6 dólares a 5 dólares por la oferta de gastas 10 5 me van a regresar la aplicación divota 3 más 1 50 son 4 50 que me van a regresar 4 puntos 50 que me van a estar regresando 6 dólares por este por así que la compra me quedó gratis con ganancia de 8 dólares y 16 centavos wow en la oferta queda gratis con 8 dólares con 16 centavos recuerden que esta la voy a pagar con mi esto ocupan así que no se diga más y vamos a pagar el recibo del down y para de 4 dólares con cuál crees que es así que para de 40 centavos de impuestos solamente y por aquí está la segunda cuenta ahí está y solamente pagué 7 dólares con 34 centavos lo que pague de mi bolsa ahí está lo que estoy pagando me regresaron 6 dólares con 20 centavos más aparte mi catalina de 5 dólares así que la compra me quedó súper bien me quedó igual como les deje saber voy a meter mi recibo con la aplicación de y vota por aquí les comparto cuanto lo que me estuvieron regresando que tengan un excelente día nos vemos en un próximo vídeo bye bye